¿Qué es la cultura de la Secretaría de Participación Ciudadana? Desde la Secretaría de Participación Ciudadana estamos trabajando en diferentes barrios. Hoy la verdad que estamos en un festejo, en un festejo de la Orquesta Chivo Valladares y para el trabajo que venimos realizando, la cultura en materia de prevención es un elemento de mucha fortaleza y creemos que la cultura en el barrio, en la calle, con los vecinos, poniendo a los chicos un objetivo al aprender a tocar un instrumento, al compartirlo con los vecinos, estamos haciendo prevención. La presencia de la cultura en los barrios es inevitable porque se manifiesta en forma permanente en cada rasgo, en cada encuentro, en cada saludo, en cada comida y si a eso le agregamos nuestra música es una suerte de garantía, de continuación de nuestra propia identidad, es algo que es fundamental para la vida de nuestro pueblo. La mayoría de los chicos son todos chicos de la zona, nosotros trabajamos más que con un concepto barrial, con un concepto zonal, el mismo criterio con el que se trabajan las escuelas, siempre tratando de pensar que ahí en las escuelas están nuestros músicos, están nuestros actores, están nuestros comunicadores. Qué mejor que se pueda visualizar, qué mejor que se pueda invitar al vecino, hacerlo parte y desde ahí construyendo comunidad, construyendo esto de identificarlo al otro para reforzar lo que es la convivencia pacífica y también con una mirada de que el arte, la música, el baile tienen que ser elementos para trabajar en prevención y desde la Secretaría de Participación Ciudadana con la mirada que nos ha dado el señor Gobernador y el Ministro de Seguridad es lo que estamos llevando adelante en diferentes barrios de la provincia.